Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, que también es su canal. El día de hoy les traigo unas fotitos que me pidieron compartir con todos ustedes de unos hermosos perritos que buscan un hogar. Todos estos perritos, bueno, a excepción de uno, se encuentran en un lugar terrible que es un antirábico. Por favor, a aquellas personas de buen corazón que puedan adoptar a alguno de estos cachorritos, se los voy a agradecer muchísimo. Por favor, no compren perritos, adopten a los perritos que están en peligro de morir en este lugar. Por favor, quien esté interesado en adoptar a alguno de estos perritos, dé clic en suscribirse. De esta forma, podré enviarles un mensaje con los datos y horarios y también el lugar donde los pueden adoptar. Den un dedito arriba a favor de esta noble causa. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que están viendo este video. Por favor, miren sus caritas de tristeza a estos cachorritos. No se vale, ¿sale? Estos últimos los acaban de llevar el día de ayer, según la rescatista que comparte estas fotos. Entonces, pues sí, pobrecitos, hace mucho frío en este lugar. Hay que darles una patita, ¿sale? Entonces, aquí está el videíto. Por favor, cualquier cosa, escríbanme. Muchísimas gracias por todo y espero que nos puedan apoyar, ¿sale? Muchas gracias. Bye, bye.